Vicente Perucho Vicente Perucho Ay Vicente, ay Vicente, cuánto se quiere la gente Ay Vicente, ay Vicente, cómo se quiere la gente Vicente Perucho Vicente Perucho Vicente Perucho Ay Vicente, ay Vicente, cómo se quiere la gente Ay Vicente, ay Vicente, cómo se quiere la gente Te cantamos, te cantamos, Vicente Perucho Que cantamos, te cantamos, aquí en la fiesta taurina Tus amigos que te quieren, tiesto de la carolina Ay Vicente, ay Vicente, cuánto se quiere la gente Ay Vicente, ay Vicente, cómo se quiere la gente Ay Vicente, ay Vicente, cuánto se quiere la gente